Hola, quiero invitarte para que exploremos la opción de Hangouts, una herramienta que nos permite conectarnos con otros interlocutores, en especial en el mundo de la virtualidad o de la digitalidad, es importante tener diferentes herramientas que nos permitan comunicarnos y entrar en relación con nuestros estudiantes y con pares docentes. Por eso la invitación es para que iniciemos desde nuestra cuenta institucional a nuestro correo electrónico. De esa manera nos daremos cuenta de que nuestro servicio en la Swift de Google nos permite conocer una cantidad de herramientas a las cuales cada uno de nosotros tiene acceso. Hangouts está representado por el icono de una nube que nos da a entender conversación con unas comillas. Cuando nosotros ingresamos a la opción, pues se nos abre toda una pantalla que nos permite la comunicación con los demás. En nuestro menú hablamos de que hay contactos, opciones de conversaciones, opciones de llamadas y opciones de invitaciones. Estas mismas herramientas las vemos también desplegadas de forma vertical. Ya en algunos momentos, como pueden ver en mi pantalla, he establecido conversaciones con algunas personas y no solamente en forma de chat, sino en forma de comunicación por videollamada. Esta herramienta es muy interesante porque nos permite entrar en contacto con nuestros estudiantes, tengamos en cuenta una limitación y es que no nos permite tener en sala más de 10 usuarios, por lo cual es una herramienta que, aunque nos limita a los usuarios, es potencial para poder entrar en comunicación, en seguimiento, en asesoría con nuestros estudiantes, en especial grupos de trabajo colaborativo, asesorías personalizadas, etc. Te invito entonces para que explores esta herramienta y la hagas parte de tu práctica docente. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!